¡Hola corazones! Soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Capricornio a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar Capricornio con el trabajo y ya sabéis que hoy voy a estar sorteando una consulta y a lo largo del vídeo te diré cómo tienes que hacer para acceder al sorteo. Comenzamos Capricornio y el trabajo. Como siempre sabéis que en lo que más nos centraremos en el tema sentimental. Los Capricornios que sí estáis trabajando os veo que habéis estado con mucha duda, como que habéis tenido otras oportunidades o algo por el estilo y habéis estado con mucha duda. Pero ahora mismo desde las cosas dentro del lugar donde tú estás trabajando como que han prosperado, como que tú estás ganando más o algo por el estilo. Pero Capricornio aquí lo que dicen las cartas es que tú a lo largo del mes de mayo sí te dispones ya a un cambio definitivo. Entonces si estás esperando una noticia muy positiva para ti que sea la que necesitas para ese cambio llega a lo largo del mes de mayo. Los Capricornio que no estáis trabajando te digo que tienes noticias para un trabajo que puede durar aproximadamente unos tres meses que en este lugar si dicen las cartas tú en un futuro puedes tener la oportunidad de volver. Las cartas lo ponen como un triunfo de cara a futuro. Los Capricornio que tenéis un negocio hay ciertas dudas respecto a personas con las cuales tú trabajas Capricornio Estas dudas serán aclaradas más adelante digamos abril aproximadamente y si esto sucede si son aclaradas estas dudas tú vas a hacer un cambio rotundo en tu negocio que será un cambio de lo más positivo que pueda pasar aquí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio vamos a seguir con tu economía. Capricornio Capricornio y tu economía Salen buenas cartas Capricornio en tu economía porque hablan del fin de una etapa bastante negativa en tu vida que te ha estado generando mucho dolor de cabeza, mucho gasto como que se llega a un acuerdo, todos los que estéis esperando llegar a un acuerdo con alguien en cuanto a lo económico se llega a un acuerdo. Los Capricornio que estéis esperando otro tipo de dinero a lo largo de mayo dice entraría ese dinero y los que estéis que vais a poner en venta algo importante si lo ponéis ahora que dicen las cartas que en los meses de junio, julio y agosto se vendería. Vamos a seguir. Seguimos mi queridísimo Capricornio ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías Capricornio que estáis solteritos. Mira, los que estáis solteros Capricornio veo una oportunidad, para ti veo comunicaciones con una persona más adelante, comunicaciones que pueden fluir bastante bien por lo que yo estoy viendo aquí pero también tengo que decir que hay algún tipo de paso que dar aquí o sea que el desarrollo de esta historia es que debe de avanzar y hay una especie de obstáculo. Ahora vamos a ver qué obstáculo es. Capricornio, los que queráis participar en el sorteo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Esos son los tres pasos a seguir para entrar en el sorteo. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ver Capricornio que estáis solteros yo veo mucho como que o habéis vivido una relación oculta o algo por el estilo alguna historia, un triángulo amoroso o algo así pero esto me está quedando ya como en pasado o sea como que tú Capricornio te alejarías de esto entonces la persona nueva que aparece en tu vida Capricornio va a ser una persona un poquito mayor que tú y lo que quiero ver yo es el obstáculo que quizás a lo mejor el obstáculo es por tu parte Capricornio que yo lo que veo aquí que posiblemente estemos en lo cierto y este obstáculo sea por tu parte porque todavía no hayas salido del todo de esa historia de ese triángulo amoroso y tengas todavía algún tipo de recuerdo porque te conlleva el estar con esta persona un cambio importante y no te planteas cambios de ese tipo en ese momento sobre todo esto quiero que lo tengas en cuenta el tema del cambio el estar con esa persona conlleva un cambio importante por eso decían las cartas hay algún tipo de impedimento aquí de obstáculo o algo o algo por el estilo vamos a ver qué va a pasar aquí vamos a ver qué va a pasar aquí Capricornio que estáis solteros es una historia que al final vosotros mirad os veo una historia larga pero en un principio es una historia en la cual se muestra bastante inestable y ahí como digamos uno de los dos aquí no entiende no entiende la inestabilidad entonces como que veo a uno de los dos como incluso te diría vamos a decirlo así esforzándose para que para que la historia fluya para que la relación fluya uno de los dos actúa con mucha con con mucho reparo queriendo dar los pasos muy seguros no pero aquí también dicen que al final por mucha indecisión que se tenga en esta historia hay hay como un despertar no yo os voy a decir una cosa Capricornio a ver que no me quiero adelantar a los acontecimientos yo también te digo que al final te vas a cansar en cierto modo de de estar como en esta incertidumbre con esta con esta persona no entonces aquí al final dicen las cartas que tú vas a tener algo importante con esta persona algo importante en común y no tiene que ver con hijos entonces si vas a tener algo importante en común con esta persona es porque irá fluyendo de una forma o de otra vamos a ver que más vamos a ver que más mi queridísimo Capricornio que estáis solteros luego voy a decir una cosa el dejarse llevar el dejarse llevar de lo que de lo que supuestamente crees lo que supuestamente crees esto es un error aquí Capricornio porque claro aquí dicen las cartas nos genera mucha duda el estilo de vida de esta persona pero yo porque piensas que su estilo de vida pues no te puede aportar a ti una estabilidad o no cambiaría en el momento que tú tuvieras algo algo más formal y yo no lo veo así realmente yo pienso que esta persona a ti te puede sorprender mucho Capricornio ya me contaréis vamos a seguir seguimos mi queridísimo Capricornio solteros no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios bueno casados en convivencia y novios puedes sentirte a día de hoy Capricornio un poco desanimado en cuanto a la en cuanto a la relación ¿no? esto es lo que puede estar pasando a día de hoy pero también dicen las cartas que el desánimo que tú tienes Capricornio a lo mejor es porque quieres vivir otras cosas o necesitas vivir otro tipo de cosas ¿bien? yo te digo yo te veo en el camino de la paz de la tranquilidad pero claro es que a lo mejor tanta tranquilidad para ti simboliza el estancamiento o así le tienes tú ese concepto a esa paz tranquilidad extrema vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Capricornio casados en convivencia y novios también tengo que decir aquí uno de los dos tiene que tomar una decisión también en cuanto bueno tiene que tomar yo pienso que está tomada ya en cuanto a alguien cercano ¿no? yo creo que esa decisión está tomada ya también os digo esto no le deis mucho más bombo no saquéis más el tema porque realmente aquí dicen las cartas realmente esta persona no quiere volver a pasar no es que lo haya pasado mal volver a tener como esa obligación no vamos a decirlo así Capricornio casados en convivencia y novios y aquí si tengo que dar el aviso para muchos de vosotros no todos no todos vais a estar en esta situación el aviso de que si regresan personas del pasado o si os planteáis ayudar alguna persona del pasado para que viaje o algo por el estilo aquí lo que dicen las cartas es que eso no es recomendable ¿vale? lo primero que no es recomendable lo segundo que no se puede hacer ¿vale? y lo tercero que puede conllevar a cambios en tu vida que a lo mejor no quieres ¿vale? por otro lado Capricornio es necesario también y aquí dicen las cartas es necesario y se va a hacer el solucionar algo con alguien joven y esto cada uno que lo aplica a su historia porque no todos vais a estar en la en la misma situación ¿vale? los que estéis esperando como realizar un cambio muy importante en vuestra vida que conlleva un desplazamiento largo dicen ahora mismo eso no se puede hacer y sabrás el por qué no se puede hacer esto es algo que se va a saber vamos a ver ¿qué más? Capricornio casados en convivencia y novios los que queráis participar en el sorteo para una consulta gratuita conmigo Capricornio tienes que darle me gusta el vídeo compartirlo y dejarme tu comentario los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales vamos a ver ahora mismo Capricornio vosotros estáis pasando a lo mejor por algún tipo de de estancamiento de ver la relación muy parada pero también dicen las cartas que que ese estancamiento es cuestión de 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 cómo lo ves tú también también voy a decir una cosa que pienso que ha habido en tu relación ciertos engaños y te has dado una has dado una segunda oportunidad ¿no? o tú o tu pareja uno de los dos pero aquí ¿por qué dicen las cartas? te estás arrepintiendo de haber dado esa oportunidad y esto hay que saber el por qué uno se arrepiente de de dar una una segunda oportunidad yo lo que tengo que decir aquí Capricornio es que tenéis que tener claro qué es lo que queréis con la pareja porque pienso que no lo tenéis claro ¿bien? en el momento que lo tengáis claro y que estéis dispuestos a aceptar tanto las cosas positivas como negativas ¿bien? que las hay y aquí en este caso están relacionadas con lo familiar pues en este momento es cuando tú te vas a liberar de la sensación que estás teniendo a día de hoy ¿eh? vamos a ver qué más Capricornio casados en convivencia y novios Capricornio los obstáculos que hay a día de hoy en tu relación son energía son como tú los ves es como tú estás viendo las cosas Capricornio yo no veo un obstáculo real porque si en algún momento había un obstáculo respecto a eso ya hay una decisión tomada ¿qué pasa? que a lo mejor tú no ves hechos todavía pero esa decisión en el interior de tu pareja está tomada ya me contaréis vamos a seguir seguimos mi queridísimo Capricornio con tu mensaje especial del amor Capricornio deshazte de todos esos esos obstáculos que te retienen a la hora de amar a la hora de sentir permítete ser feliz permítete enamorarte ya me contaréis Capricornio vamos a seguir seguimos con tu salud no te me vayas que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general Capricornio y tu salud cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con los dolores de cabeza y la garganta todo lo que tenga que ver con la garganta también Capricornio vamos a seguir seguimos mi queridísimo Capricornio con tu mensaje general Capricornio y tu mensaje general dice que a veces hay acciones que hacemos inconscientemente que ponen a decidir o en algún tipo de aprieto a nuestro entorno dice presta atención a esto Capricornio cada uno que lo aplica su historia mi queridísimo Capricornio te voy a dar el número 23 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte como siempre Capricornio recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!